De último momento, ¿qué pasó con la hiena Barrios? La hiena Barrios acaba de ser detenido, en realidad fue a la madrugada por amenazar de muerte a su pareja. Este llamado fue recibido en las horas de la madrugada a la policía, donde una mujer aseguraba que se encontraba con su hijo de 13 años y que la hiena Barrios la estaba amenazando con un arma de fuego. Cuando llegaron hasta el domicilio, encontraron a la hiena un poco sacado, fuera de sí, secuestraron dos plantas de marihuana, secuestraron el arma de fuego y bueno, obviamente quedó detenido. Lo que confirmaron también es que es una relación muy nueva, que se conocieron por internet hace poquitos meses y que, bueno, al parecer han tenido una discusión y él la habría amenazado con el arma de fuego, que es lo que denunciaba esta mujer. Está detenido, hay que ver cómo continuará en las próximas horas. Les recordemos que él ya había tenido un episodio de, bueno, de haber estado detenido por, cuando atropelló, atropelló y mató a una mujer embarazada, tres años y siete meses de prisión por el homicidio culposo de joven embarazada Yamira González. Esto fue en el año 2014, ¿no? Ya tiene un episodio en Mar del Plata. Ahí está, muy bien, gracias Avelín.